Ha pasado ya bastante tiempo desde el estreno de las versiones que dieron inicio a la octava generación, y ahora que la tensión está fija en lo próximo que se viene para Pokémon, el rage por estos juegos ya se ha enfriado un poco, así que tomémosnos un momento para ver las cosas buenas que lograron estos juegos, porque tiene que haber algo, ¿verdad? Cuando se trata de los juegos de Pokémon, la gente suele recalcar mucho los aspectos negativos, y si bien no es malo reclamar una mayor calidad para nuestros juegos favoritos, no siempre nos tomamos un tiempo para destacar aquellos elementos que sí dejaron una buena impresión. Las reglas son simples, en este top mencionaré 5 elementos que considero un aspecto positivo en el juego, y los cuales lograron generar una buena impresión en los jugadores, más allá de los inconvenientes los cuales veremos en el siguiente video. Así que no dilatemos más esto, y empecemos. Desde que se anunció que los juegos iban a ser los primeros de la franquicia en expandir su contenido mediante DLCs, en lugar de sacar una tercera versión como ha ocurrido en el pasado, decidí aplazar estos videos los cuales debí haber sacado hace un año, esperando a ver si estos DLC de algún modo corregían algún que otro problema que yo tuve con estos juegos, y sorprendentemente, lo hicieron. Y esto me da a entender que aunque sean cantidades muy pequeñas, hay cierto feedback y se escuchan alguna que otra queja de parte de los fans. Por ejemplo, un problema de las nuevas formas Gigamax es que las crías no heredaban ni había forma en la que un Pokémon con buenos stats y naturaleza pudieran adquirir esta capacidad, relegando a los Pokémon Gigamax que tuvieran malos stats y naturalezas aleatorias, algo que para los fans de la crianza Pokémon es una pesadilla. Por fortuna el primer DLC se incorporó a la mecánica de las Maxi Zetas, que si bien es un método un tanto tedioso de realizar, ahora sí podemos tener Pokémon criados con buenos stats, naturaleza y ataques, y a su vez, poderle sacar provecho a sus formas Gigamax. Un elemento que mencioné muchas veces en streams, fue que las habilidades ocultas de los Pokémon son bastante complicadas de conseguir, o requerían de mucha búsqueda, recurrir a versiones anteriores, e incluso tener algo de suerte, y algo que sería genial que se incorporara, fuese un ítem que te permitiera hacer que los Pokémon Slough tuvieran, y adivinen qué, en el segundo DLC se incorpora este elemento. Una crítica bastante marcada sobre las versiones base es lo poco variado de los ecosistemas en general en el área silvestre, cosa que el DLC corrige bastante, ya que ambas zonas agregadas se controlan igual que en el área silvestre, y suman un montón de biomas nuevos, desde costas, bosques, pantanos, tundras, cuevas y mucho más. Estos son solo algunos elementos, pero entienden la idea de que, en este caso, si bien muchos elementos se pudieron incluir en el juego base, al menos el DLC expande conceptos e introduce ideas que los consumidores querían ver, lo cual, pese a todo, es un elemento positivo. Y muchas de estas cosas de no haber estado en el DLC, seguramente las hubiese incluido en el top de lo que no me gustó de estos juegos. Además, de nuevo, vuelvo y repito, perfectamente pudieron haber hecho una tercera versión con los DLCs, pero lo agregaron al juego base, de nuevo. Eso fue algo positivo. Desde su implementación en la segunda generación hasta la fecha, la crianza de pokémons es un elemento que, si eres de los que busca tener pokémons con buenos stats, naturaleza, habilidades y ataques, debes tener sí o sí en cuenta. Con el paso de las generaciones, la crianza se ha vuelto cada vez más compleja. Es decir, pasó simplemente de tener una cría que herede ataques de otro pokémón, a ver qué naturaleza deben tener los padres, la pokebola de la madre, a quién le darás la piedra eterna para que herede la habilidad, a quién le darás el lazo del destino para que herede los IVs, sin mencionar que a los que buscan sacar shinies mediante crianza, y ni hablemos de los grupos de huevos. No, no ese grupo de huevos. Si bien la crianza se ha vuelto más compleja, también introdujeron elementos que facilitan un poco dicho proceso, y la octava generación, si bien no introdujo nada nuevo, facilita en gran manera el reducir los tiempos de eclosión, y el que la guardería se encuentre en una zona muy amplia del área silvestre, lo cual provoca que en menos de 5 minutos, hayas logrado al menos tener 5 crías, lo cual es ideal si buscas pokémons con varios IVs perfectos, sin mencionar que puedes desbloquear la función para ver los IVs desde el mismo menú, reduciendo aún más los tiempos al corroborar. A veces, no se trata de agregar cosas nuevas, sino simplemente con mejorar la conveniencia y accesibilidad de elementos ya existentes, mejora muchísimo la experiencia de juego. Ahora sí, todo muy lindo, pero ¿qué me dicen del farmeo? En generaciones anteriores han tenido este problema al tener casos donde la experiencia otorgada es muy baja, y el entrenamiento de EVs llega a ser tedioso. Aquí no solo la experiencia está mejor, pese al inconveniente del repartir experiencia infinito, sino que puedes adquirir muy fácilmente no solamente caramelos raros, sino otros caramelos que suben determinada cantidad de experiencia. Y sin mencionar que las vitaminas ahora se pueden utilizar de manera infinita hasta maxear los stats deseados, además de que puedes utilizar los Pokéen Cargos para levelear algún Pokémon de fondo sin apuro, sobre todo si planeas maxear sus EVs. Estas conveniencias son muy buenas, y más para el jugador que no puede dedicarle tantas horas al juego como lo hacía más de niño, pudiendo disponer de varias opciones para criar y farmear Pokémons. Los juegos de Pokémon han tenido una especie de hit or miss a la hora de introducir mecánicas nuevas al meta, es decir, las mega evoluciones y los movimientos Z han sido elementos que básicamente rompieron el meta, pero las mismas se siguieron utilizando sin muchas quejas. La octava generación eliminó estos elementos, lo cual es algo que hasta el día de hoy sigo lamentando, pero también introdujo una nueva mecánica, que de nuevo no solo rompió el meta, sino que la misma terminó siendo baneada del mismo. Pero bueno, dejando el meta de lado, ¿qué onda con el Dynamax y el Gigamax? Pues en mi opinión, más allá de los rotas que están para el meta, los siento como adiciones no solo interesantes, sino que también entretenidas y desafiantes, sin mencionar que promueven mucho el multijugador al poder jugar con 3 amigos o 3 randoms online. Es más, este tipo de combate se asemeja mucho a lo que sería un jefe en un verdadero RPG. Sin mencionar que este es un método de farmeo nuevo a lo que es Pokémon, pudiendo adquirir gran cantidad de elementos útiles de parte de las incursiones. Ahora, como mecánica en sí la misma es interesante, el concepto de Pokémon gigantes, si bien es algo que técnicamente no es nuevo, resulta innovador de la manera en la que se emplea, y siendo un juego japonés, resulta extraño que no hayan querido implementar esto antes. Otro detalle es justamente el Gigamax, los cuales además de ser Pokémon gigantes, los mismos adquieren un cambio de apariencia, los cuales en la mayoría son como una especie de exageración del concepto base del Pokémon, lo cual, de nuevo, es interesante y sus diseños son ciertamente imaginativos. Otro factor es que la misma no está ligada a las evoluciones finales, ya que ciertos Pokémon populares, sin evolucionar, tienen su versión Gigamax, como lo son Pikachu, Eevee y Meowth. Además, en este apartado me alegra mucho de que Meowth esté adquiriendo la misma popularidad que lo han tenido Pikachu y por supuesto que quieren ponerle a Eevee. Otro elemento positivo es que los Pokémon que aparecen suelen rotar cada tanto tiempo, además de tener eventos especiales para adquirir Pokémon e ítems interesantes. Una muy buena manera de aprovechar elementos como lo es la conexión y las actualizaciones online. Ahora, como dije antes, el hecho de que el Gigamax no se herede mediante crianzas me tiraba para atrás, pero gracias al primer DLC, este problema fue resuelto. En resumen, tenemos una nueva modalidad de juego que agrega nuevas formas a los Pokémon con interacción online, además de ser un método para farmear varios ítems de múltiples maneras. Es un ganar-ganar por donde se lo vea, en mi opinión. Si bien pocas veces he tocado este tema en mis tops, algo que valoro mucho de los juegos de Pokémon es su soundtrack, y lamentablemente las últimas generaciones vinieron un tanto flojas en este apartado. No porque me parezcan malas, pero si de todo un soundtrack solo puedo destacar uno o dos temas, es que no logran generar el impacto que busco en un host de un juego. Espada y Escudo me sorprendió para bien, ya que siento que quisieron esforzarse ese grado extra para hacer que sus temas sean memorables. Los temas de batallas de gimnasio, la torre de batalla, o todo aquel enfrentamiento importante, se asegura de generarte esa adrenalina que va acorde a un combate que estás teniendo. Y sé que no soy el único que piensa esto, ya que casi todos los que hablaron de este juego, tanto para bien como para mal, están de acuerdo en que la música de este juego es impresionante. Pero no solo hablemos de los temas de combate, sino que un elemento importante en un videojuego es la ambientación, y gran parte de la misma proviene de la música. Aunque sean tonadas más leves en comparación a las batallas, la música del área silvestre, en especial las composiciones que utilizan gaitas de fondo, se me hacen excelentes, en especial al tratar de reflejar que nos encontramos en una región que toma mucha inspiración de Reino Unido. El área silvestre es donde básicamente emplearás el 80% de tu tiempo de juego, y honestamente se aseguraron de que la experiencia aquí valga la pena y que se disfrute dicho porcentaje. Desde que se anunció la idea de tener una zona amplia para recorrer libremente y que podamos ver Pokémon salvajes rondar el área, además de que los mismos no se ajustan a un nivel determinado, sino que estos son cada vez más fuertes, al punto de toparte con Pokémon peligrosamente fuertes al inicio, resulta un reto y algo innovador. Y no solo eso, sino que los desarrolladores se dieron cuenta de que aquí vamos a pasar la gran parte del juego, entonces se aseguraron de meter varias cosas que los fans seguro disfrutarían. Primero que nada, aquí es donde se harán las incursiones, elemento que ya mencioné en el top. Se podrán recolectar ítems todos los días, desde vallas hasta objetos de batalla útiles, sin mencionar la obtención de watts, lo cual es una especie de moneda que te sirve para de todo dentro del área silvestre, desde canje de objetos útiles, obtención de ingredientes para cocinar, hasta la obtención de ítems sumamente útiles y raros, como pokebolas y técnicas para los Pokémon. También aquí se aprovecha el interactuar con la gente online y obtener algún que otro regalo, y si bien la interfaz de tener varios jugadores vagando por el mundo no es la mejor, da gusto ver como el área se siente mucho más viva. A esto también le sumamos el poder enfrentar y capturar una enorme variedad de Pokémon salvajes en diversos ambientes que van cambiando día a día, lo cual hace que el área no se sienta repetitiva. También tenemos facilidades como el poder pescar, criar Pokémons, recolectar vallas e ir de campamento para mejorar la amistad y cocinar curry. Se nota mucho que la intención del área silvestre es que los entrenadores pasen mucho rato ahí y se diviertan. Ahora, surgen dos cuestiones. La primera, ¿por qué no hicieron todo el juego así? Pues digamos que fue algo medio experimental y arriesgado de hacer. Al ver la respuesta positiva que creo, eso explica por qué los DLCs agregaron zonas que se controlan igual que el área silvestre en un 100%. Además se puede notar la enorme influencia de esto en el futuro juego de Pokémon Legends Arceus. No solo por ser una gran idea que los fans vinieron pidiendo desde hace tiempo, sino por tener una gran variedad de cosas entretenidas para hacer, es que considero las áreas silvestres como lo mejor que este juego tiene. Esto es todo, sepan entender que esta es mi opinión e hice lo posible porque entiendan mi punto de vista. Si no están de acuerdo conmigo, está más que bien. Bueno chicos, este es el final del video. En la descripción tendrán enlaces para seguirme en mis redes sociales, así como también la invitación a Beta Kingdom, el servidor oficial de Estamos en Beta en Discord, donde hay muchos usuarios para interactuar, así como eventos entretenidos y novedades que nos involucran a todos nosotros. Solo que si entras, hazlo con la intención de pasarla bien, porque si jodes, te baneamos, es en serio. También si te gusta colaborar con el contenido que hago, puedes hacerte miembro del canal o donar por Paypal. Los enlaces de todo esto también los encontrarás en la descripción del video. Y por último, suscríbete a mi canal secundario, Doos Directo, donde haré streams casi todas las semanas. Soy Doosman, y les digo, prepárense, porque en el próximo video se vendrá lo malo de estos juegos. Y no sé por qué presiento que se avicina una tormenta de arena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!